Desde hace algo más de 20 años y hasta ayer 15 de mayo de 2019, yo tenía menos pelo que un litro de vino. Y chico, hoy me he levantado con el 7 en la espalda y en el pecho. Me he levantado muy Emilio Butragueño. La primera reacción ha sido asustarme. La segunda reacción ha sido gustarme. La tercera dar explicaciones a mi señorísima esposa. Digo señorísima por no decir generalísima, porque ojo como me tiene la china. Y le he dado explicaciones porque dice que la estaba engañando, que algo pasaba conmigo. Y digo, bueno, ya tenemos otro lío. Y la cuarta ha sido visitar al médico, Don Chin Wanguo. Don Chin Wanguo me ha dicho que estoy estresado. Que esto del crowdfunding, crowdfunding, esto del ping pong está pudiendo conmigo. Y es verdad, es muy estresante. Llevo un mes dando el jode. Dando el jode a amigos, a compañeros fotógrafos, a familiares, a gente de mi alrededor, a revistas, a publicistas. He hecho marketing en los Estados Unidos, en Singapur, en Australia, en Taiwán, en Shanghai, hasta en Cien Pozuelos. He salido de los periódicos de Hong Kong, he salido en revistas digitales. He presentado mi trabajo en una feria ante más de 100 tíos que miraban mi jepeto. He tenido un programa de televisión. Bueno, yo no era el presentador, yo era el presentado. Pero estaba presentando mi libro, ping pong. Y chico, me falta como que al Real Madrid, como que hago las cosas medio bien, pero que no remato, que no meto gol. Me quedan 5 días y medio para terminar la campaña y aún el 15% para cubrir todos los fondos necesarios para que este proyecto salga a luz. Para que mi sueño se haga realidad. ¿Sabéis qué? La introducción, prefacio o prólogo de mi libro la hace uno de los mejores críticos de fotografía que tenemos en España. Digo uno de los mejores por no decir el mejor. No te voy a decir el nombre. Lo vas a ver una vez que esté ahí el libro. ¿Sabes lo que ha dicho esta persona? Este es el mejor. Cómo lee la fotografía, cómo lee los proyectos de fotografía. Vaya un fenómeno. Lo que sale este de este arte bonito que es la fotografía. De mi trabajo, ping pong, lo siguiente. Una mirada atrevida y algo canverra. Pero interesada por la cruda humanidad de sus personajes y que denota la curiosidad incontenible de lo que, recordando a Sergio Larraín, podríamos definir como un verdadero cazador de milagros. Que este tipo me diga que yo soy un cazador de milagros por hacer fotografías con mi cámara es como si viene Diego Armando Maradona y te dice que tu zurda es mejor que la suya. Esto es más que un halago. Y me halaga porque veo que las cosas se han hecho bien. Porque veo que el proyecto de ping pong es un proyectazo. Hay gente que me ha dicho, pero bueno Miguel, ¿y cómo haces un crowdfunding y no pones tú el dinero? ¡Ojo! Porque no lo tengo. Y bueno Miguel, ¿es que la editorial no te pone ni un duro? ¡No! No me pone ni un duro. La editorial se va a hacer cargo completa de la segunda edición. Tengo que vender 500 libros en menos de dos años para que la segunda edición la pague la editorial. ¿Sabéis qué? Que lo voy a conseguir. Porque es un proyectazo. ¿Y por qué no lo he conseguido antes? He presentado mi trabajo a galerías, a centros de arte, a centros de exposiciones. La gran mayoría no te hace ni caso. ¿Sabéis por qué? Porque reciben peticiones a miles todos los días. Y claro, no se van a fijar en este rubio rubiaco. Por eso ping pong me va a servir para regalarles un libro y que lo ojen con tranquilidad. Que lo vean. Confío en mi trabajo. He estado más de seis años en Hong Kong cantando el señor Don Gato todos los santos días para los niños. ¡Ojo! Un trabajo como otro cualquiera. Que bueno que me daba creatividad, me lo pasaba bien. Pero cantar el señor Don Gato todos los días estresa. Estresa y mucho. Pero ¿sabéis qué? Que me ha hecho fotógrafo el visitar casa tras casa para cantar el señor Don Gato. ¿Y sabéis qué? Que me quedan cinco días y medio y el 15% y lo tengo que conseguir. Tengo que conseguir la financiación suficiente para que este sueño se haga realidad. Ping pong tiene que estar en el mercado sí o sí. Y por eso te necesito a ti. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Y ya sabéis, ¡viva la fotografía!